¡Suscríbete! La corrupción de Gustavo Ayón fue importante para los blancos. El mexicano brilló con 24 de valoración. La primera mitad estuvo marcada por la igualdad. Matazo de David Kuer. Al descanso se llevó con el marcador de 47-49. El que jugó su mejor partido con la camiseta fue en la breña, fue Josep Sobin, que acabó con 24 puntos. Mientras Felipe Reyes se convirtió en el cuarto jugador con más partidos en la historia de la Liga Endesa, igualando a Alberto Reros con 654. El Madrid se empleaba a fondo en defensa. ¡Taponazo de Maurice Endur! Y a menos de dos minutos para el final, este triple de Sergio Rodríguez ponía al equipo de Pablo Lasso un punto por delante. David Kuer salió muy mal parado en esta acción con Nofioni. A Kuer le señalaron falta personal y tuvo que retirarse al banquillo tras recibir un golpe en la nariz. Con 83-85, Popovich asistía para que Alex Hurtase una notar este triple. Y de nuevo ponía a Montaquitzo en labrada por delante en el marcador. Y en la posterior jugada, Casey Rivers cometía una infracción al tardar más de cinco segundos en poner el balón en juego. Los fuenlabreños ganaban por tres puntos después de que Popovich anotara los tiros libres. Y la última opción la tuvo el Real Madrid con este triple intentado por Sergio Rodríguez. Con esta brillante victoria, Montaquitzo en labrada desató la euforia en el Fernando Martín y mantiene vivas sus esperanzas de entrar en la Copa del Rey.